Soy presidente del partido justicialista a nivel nacional. Esas son las mejores respuestas y demostraciones cuando se hace algún tipo de conjetura. Lo que pasa es que cuando uno tiene experiencia, tiene que servir también para no dejarse llevar muchas veces por rumores o por vocación. Así que, en ese sentido, con Paco tenemos también esa coincidencia en cuanto a nuestras personalidades, de buscar ser transmisores de paz, de tolerancia social, de diálogo. Esta es la primera parte. La segunda. La reunión tiene que ver, como somos hombres de la política, y a muchos de los dirigentes, con lo cual vamos a compartir un almuerzo de compañeros, los conozco hace años. Sería hacia mí, de mi parte, una desconsideración, una falta de respeto, si con mucho he trabajado en su momento como oficialitario de turismo, o con los clubes de barrio, como vicepresidente de la nación, legisladores nacionales, compañeros míos. En el Congreso y en el justicialismo estamos viviendo un momento de movilidad interna, de apertura. Eso es muy importante. El mejor homenaje, ya que estamos a los 30 años de democracia hoy, en un día tan caro a la historia argentina, y a los sentimientos de un pueblo que dejó atrás la época nefasta de la dictadura, y se abrió un proceso democrático con logro, conquista, con asignaturas pendientes, es la recuperación de los partidos políticos, como base de sustentación de la democracia. Y es bueno también que el radicalismo se esté recuperando, y tenga sus debates, y el socialismo, y obviamente un partido que es el partido de gobierno, como el partido justicialista, y que tiene la enorme responsabilidad, en primer lugar como partido de gobierno, defender, respaldar aquellas políticas que son las que nos han permitido crecer a nuestras provincias. Los niveles de reindustrialización de la provincia de Buenos Aires, como ha sido acá el crecimiento de 4 a 14 parques industriales, como yo vea el patentamiento de los autos de 4.000 a más de 50.000, como ha bajado la pobreza, el desempleo. Con los gobernadores podemos tener muy buena voluntad, pero si no hay un contexto nacional que permita el desendeudamiento, la pujanza productiva, políticas sociales, como las 120.000 netbooks que se han entregado, o los 155.000 niños de la Asignación Universal. En fin, son estas políticas... Bueno, la conferencia allí en el cuarto piso de Casa de Gobierno, de Daniel Scioli, en estos momentos, en esta visita que se realiza a 3 días de las elecciones legislativas, y en la que también, decíamos, está previsto un almuerzo con intendentes justicialistas.